En Honduras, en el departamento de Colón, existe una explotación minera que está contaminando los ríos Guapinoli y San Pedro. Desde 2018, más de 20 comunidades afectadas se organizan por la protección de la naturaleza y contra la empresa minera Inversiones, los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a actos de corrupción, destrucción del medio ambiente y promover violaciones de los derechos humanos. Mi nombre es Juana Zunia, soy de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, y también formo parte de un comité local de la comunidad de Guapinol y un comité en defensa de los bienes naturales y públicos como lo es el comité de Tocoa. Investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación y coordinador adjunto del equipo jurídico por los derechos humanos. De un día para otro, pues nuestro río amaneció totalmente sucio, con mucha sedimentación. De una apertura de calle que la empresa Inversiones de los Pinares estaba haciendo hacia dicho lugar donde van a explotar la minería a cielo abierto. Este río abastece a la comunidad donde habitamos más de 3.000 personas, que era lamentable no poder utilizar el agua ni para consumo humano ni para darle a nuestros animales. Es un patrón de violencia contra las personas defensoras y el caso de Guapinol lo refleja claramente. Es un patrón que tiene cinco pasos, cinco niveles. En un primer nivel se empieza a crear el enemigo. Se empieza a decir que quienes se oponen a proyectos están en contra del desarrollo, que no quieren salir de la pobreza, que son comunistas, que son terroristas, etc. Y ahí los grandes medios de comunicación o los medios que están en manos de las empresas tienen un papel fundamental para crear en el imaginario colectivo a esos enemigos y enemigas. Luego vienen las amenazas, hostigamientos. Juana ha sido una de ellas, donde se les amenaza, se les mete miedo para que dejen las luchas. Tanta persecución contra las personas que luchamos por un bien natural y que el único objetivo de nuestra comunidad es no tener que emigrar como muchos jóvenes lo hacen en caravanas. Es tanto el amor a nuestras comunidades que nos impulsa incluso hasta dar nuestra vida por esta lucha. Luego viene un tercer elemento de ese patrón que es la represión policial y militar, como lo ha vivido Huapinol, y también la represión de parte de guardias privadas de seguridad en connivencia con el ejército y con la policía. Un cuarto nivel en ese patrón es la criminalización a través del uso indebido del derecho penal. Entonces se utilizan figuras ambiguas dentro del derecho penal para acusar o para criminalizar la oposición comunitaria a este tipo de proyectos, como ha pasado en el caso de Huapinol. Son 32 compañeros que a causa de la oposición ante este proyecto han sido criminalizados. En un primer grupo se presentaron 13 y ellos pudieron salir con un sobreseguimiento definitivo. El 28 de agosto se presenta el segundo grupo y en el cual el 1 de septiembre quedaron ya en cárcel. Estuvieron 914 días privados de libertad y las amenazas, la persecución en la comunidad cada vez fue más fuerte. Y finalmente, muchas veces cuando ninguno de los cuatro puntos anteriores en ese patrón sirven o no son suficientes, entonces se pasa a un quinto patrón que es la eliminación física. Ellos dijeron que no debían nada a la justicia y pues la presentación de ellos fue voluntaria. Cuando ellos se presentan, mataron a un compañero. Al año creo que fue el otro asesinato de Arnold Joaquín Morazán. Todavía el crimen de él sigue impune, no se ha investigado nada. La familia se fue de la aldea porque también recibió amenazas. Como ha pasado con algunos compas de Huapinol, Tolupanes, Garífunas, Berta Cáceres, Margarita Murillo. Y ese es un patrón que no ha terminado, es un patrón que sigue vigente. Y obviamente lo que se requiere son acciones concretas más allá de declaraciones. Ellos se encuentran en casa con una carta de libertad provisional. Para nosotros, los que estamos siempre en la defensa, significa que el caso está abierto y que puede pasar un tiempo y que luego la empresa puede utilizar, puede reabrir el caso. Eso para nosotros es un peligro. Honduras, de acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, es el país con más slaps en el mundo. Es decir, el uso abusivo y arbitrario de acciones judiciales por parte de empresas y gobiernos para aplacar las demandas ciudadanas comunitarias frente a este tipo de proyectos. Y por tanto, en ese sentido, no cabe ninguna duda que este tipo de empresarios que tienen una trayectoria de violencias a quienes se oponen a proyectos y que han vivido además detrás de la ilegalidad, obviamente tienen una responsabilidad grandísima, pero también tienen una responsabilidad grandísima los bancos y las empresas públicas y privadas de países como Alemania que contratan con este tipo de empresarios que a pesar de que no tienen una condena por violaciones a derechos humanos, porque en Honduras la justicia ha sido selectiva y ha estado en manos de los poderes fácticos, pero que tienen una responsabilidad clara, directa, en relación con violaciones a derechos humanos. Gracias.